Buenas tardes diputadas y diputados, por Economía Parlamentaria leeré sólo los aspectos más importantes del punto de acuerdo, por lo que solicito su inserción íntegra en el diario de los debates. En 1988 la Comisión de Información y Documentación de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, impulsó una propuesta para la creación de un centro de informática y documentación interno. En su propuesta resaltó que era importante contar con ese espacio de carácter técnico, auxiliar y asesor de los temas que se trataban en el dicho órgano de reciente creación. Este se integró por una estructura organizacional acorde a los requerimientos de la institución. Así funcionó hasta 1995, año en que se planteó una reforma a su ley orgánica, mediante la cual el CIDAR quedó a cargo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática. En 1997 se realizó una modificación en los ordenamientos internos para que el Centro de Informática y Documentación cambiara y pasó a ser biblioteca a la que se le dio el nombre de Francisco Zarco. A pasar los años, se logró contar con dos bibliotecas, Francisco Zarco y José Vasconcelos. La biblioteca Francisco Zarco, ubicada en el edificio del Congreso de Avenida Juárez, desarrolla funciones de biblioteca de manera normal. Como lo señala la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal, no así la biblioteca José Vasconcelos, que desde el 2013 y hasta el día de hoy se encuentra sin uso o utilidad para lo que fue inaugurada. Es importante señalar que desde que fue creado en 1988 como un centro de informática y documentación y hasta el año 2012, ya como biblioteca funcionaba, como espacio de consulta y apoyo en computación. Para los diputados, secretarios técnicos, asesores y demás personal para el desarrollo de la labor legislativa. Pero por motivos que desconocemos, se dejó de brindar este apoyo y dicha biblioteca se convirtió en un espacio desperdiciado. En la placa que fue develada en la quinta legislatura, en la Asamblea Legislativa, podemos observar que dice, como resultado del compromiso de esta legislatura con la difusión cultural y apoyo a la legislatura, se inaugura la Biblioteca Jurídica Legislativa, frase que sólo quedó plasmada en una placa. Pero en la práctica no se aprovecha para ese fin. Se deben de implementar los mecanismos o disposiciones administrativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de esta área para consulta del acervo bibliográfico con el que cuenta el Congreso, teniendo como apoyo el área de cómputo de acuerdo a lo que marca la Ley de Bibliotecas de nuestra ciudad. Debo de resaltar que en este espacio también se contaba con el medio para dar seguimiento a las sesiones, reuniones de trabajo de este órgano legislativo, por lo que se mantenía encendida la pantalla que se encuentre en dicha biblioteca, cosa que tampoco se hace en la actualidad. Se debe dar funcionalidad a la mencionada biblioteca para que sea un espacio donde se brinde el apoyo a diputadas y diputados, secretarios técnicos, asesores y personal en general del Congreso para consulta e impresión de documentación relativa al trabajo legislativo. Debemos de impulsar las bibliotecas del Congreso, que sean espacios de producción de conocimientos. En el artículo octavo, fracciones uno, tercera y cuarta de la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal, señala que toda biblioteca pública debe de brindar cuando menos los siguientes servicios básicos. Uno, consulta en la sala de publicaciones que integran el acervo. Tercero, información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las necesidades informativas de los visitantes. Cuarto, acceso a computadoras para fines académicos, culturales o de investigación. Es importante que este órgano legislativo se respete lo que está contemplado en las leyes que rigen la ciudad, por ello las bibliotecas del Congreso, deben de ser ejemplos de funcionamiento. Rescatemos el buen hábito de acudir a ellas en busca de información y, sobre todo, en el caso de la que tenemos en este edificio. De don Celes, que se habilite para su óptimo uso en beneficio de la labor legislativa que desempeñamos. Por lo anterior y expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente. Proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la presidenta del Comité y Archivo Bibliotecas a disponer lo necesario para que la Biblioteca José Baconselos de este Congreso sea habilitada y se ponga en funcionamiento como un espacio de consulta del acervo bibliográfico para el público en general. Segundo, se exhorta respetuosamente a la presidencia de la Junta Directiva del Comité de Archivo Bibliotecas a iniciar las gestiones necesarias a fin de que sea y se actualice el acervo bibliográfico en sistemas de consultas de bibliotecas José Baconselos de este Congreso, ubicado en el edificio de este recinto legislativo. Tercero, se solicita la dirección de servicios generales de este Congreso, coadyuve con la presidenta del Comité del Archivo y Bibliotecas, para realizar las acciones necesarias con el fin de que se actualicen los equipos de cómputo para su utilización, así como los espacios de consulta del acervo bibliográfico de la Biblioteca José Baconselos del edificio de Donceles, y se garantice el acceso al público en general para ser utilizado sin que se vulnere la seguridad de dicho edificio. Cuarto, se solicita a la Coordinación General de Comunicación Social y a la Dirección de Servicios Generales de este Congreso, coadyuve con la presidencia del Comité y Archivo y Bibliotecas para realizar las acciones necesarias, con el fin de que adecue la pantalla ubicada en la biblioteca de José Baconselos, a fin de que reciba la señal para la transmisión de las sesiones del Pleno y las demás transmisiones del trabajo legislativo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.